Que Darío no puede estar con Marcos. Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto? Cuenta, habla una vez por todas, mujer. Porque es el padre de Darío, la puta madre que me parió. No tienes ningún derecho a venir a mi oficina a hablarme, ¿sí? Yo te estoy hablando bien. Yo tengo el derecho que se me da la gana por sentirme estafado. Sácame de acá, abuelo. ¿Hace que vas a su... Puta. Soy puta. Puta. Necesito que me cambie mi rostro para poder volver a Colombia. ¿Me entiende? Porque imagínate que yo le cuente a Sarabia todo lo que sé de vos. Te echa para atrás de su vida. Y no estaría bueno. Sería una lástima porque ya que lograste tanto llegar a un nivel, ¿no? Y perderlo para... ¿Cuánto querés? ¿De qué plata estamos hablando? ¿Me puede decir? Bueno, mira. Vamos a hacerla bien sencillita. Este es mi número de cuentas. Y vos deposita lo que creas que vale mi silencio. ¡Ey! Hola. ¿Dónde está Federico? ¡Gracias! 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 No sé, la verdad es que no ando controlando a mi empleado Bueno, no me vas a decir que no sabe dónde está No sé, no sé Bueno, él es barman, tiene que estar en la barba, ¿no? No, lo viste a Federico A mis ojitos de Siberian Hasky Haciendo de las suyas por ahí Darío, por favor, vámonos de acá Sabrina Sabrina, vos también querés participar Volete la ropa y nos vamos, hijo, esto no puede ser Salí, 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 salí de acá, salí No estamos pasando tan bien No mierdas, recién no me dijiste lo mismo, puto del orto Callate, no te amas la virgen, que sos más puta que yo Vamos, chicas, no pelés, es una fiesta Vamos, hijo, vamos, por favor Ay, puta de mierda, salí A mí me contrataron para un servicio y le estoy haciendo bien Mucho mejor que nadie Y me pagan mucho más que vos Así que, rajá de acá ¿Cuál es el problema? La estamos pasando más No, veníte conmigo, Daniel, por favor, hijo, veníte conmigo Mirá, yo no me voy a ningún lado Y si me voy a algún lado, me voy con Marquitos a Colombia Callá, está todo Está todo ¿Qué estás aquí? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué pasa? Nada, pero va a pasar Pastor, ven, ven No, ven ¡Sóltame! ¡Ven! ¡Sóltame! Decirle la verdad Decirle la verdad, soy un poquitín nervioso Este tipo es fundamental y te sí le busca, a mí no me va a creer Estás un poco nervioso ¿Qué? No me toques Eh, Amadeus, le pones dos tragos Dime qué Seamos adultos, por favor, Pastor No seas pendejo, loco Esto no es una secundaria ¿Ah? Por favor Tengo gente importante acá No quiero quedarme en más líos ¿Verdad? Esos dos tragos me los mandas a la señora que está ahí, por favor Gracias Mi amor, ¿me puedes explicar qué es lo que está ocurriendo aquí? No entiendo Perdón No te quise molestar en el trabajo, perdón ¿Quién anda ahí? ¡Ah! ¡Peroa mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Suéltame, puta de mierda! ¡Culo roto, sóltame! ¿Para qué le contaste a mi mamá que estaba acá? ¿Para qué le contaste? No te das cuenta, sos tonto, loco Sos tonto, no te das cuenta que esto no está bien ¡Vamos! ¡Vamos! No me lleves a mi casa, por favor. La quiero ver a mi mamá. La de lubeza, mamá. Déjame sola, te dije. Y vos no me podés hacer esto. Sabrina, hace más de 20 años que hago estas reuniones y vos las sabés muy bien. Sí te habrá divertido. ¿A qué viniste? ¿Por qué elegiste a mi hijo? Porque tiene un lindo culito. Es tu hijo. Es por eso tan lindo. Ay, vamos. Recordemos viejos tiempos. No te acerques más a mí, hijo. Porque yo te bato y vos me conocés muy bien, Marcos. Yo te bato. Ay, mamá, ven. Qué susto me pegué. Qué por Dios, Soraya. ¿Qué haces acá? Estás en la bañadera de mi mamá. Este es el lugar a donde se murió mi mamá. Yo no puedo usar este baño desde que se murió ella y vos estás ahí con la espuma y el baño. No, 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 no. No, no, no. Y estás usando la toalla de mi mamá. ¡Ah! No, no. Ay, perdón, perdón. No, qué perdón. ¿Cómo se rebala y se mata, loco? Malena, Malena. No, para. Vení, Malena. ¡Ah! Malena, Malena, por favor. No. Eh, Soraya, escuchame una cosa. Eh, a mí me caes muy simpática. Y a mí me parece muy bien que mi papá rehaga su vida con otra persona. Pero las cosas no son así. No, no, no. No son de esta manera. No, no, yo te voy a explicar. No, no me expliques nada. Yo te voy a explicar a vos. Yo no te conozco. No sé quién sos. Me caía simpática, me pareciste divina, me parece buenísimo. Pero yo no sé qué hiciste, no sé de dónde venís. Y no sé si a lo mejor mi papá no se equivocó. Y si a lo mejor vos no mataste a mi mamá para quedarte con mi mamá. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo te vas a pensar? Porque a lo mejor ustedes se conocían de antes. Entonces, claro, mi mamá nos molestaba. Entonces, ¿qué pasa? ¡Chao, Silvia! Y entra Soraya. Entra Soraya y se queda con las cosas de mi papá, con la plata de mi papá. Porque sabés que yo nunca le pregunté a mi papá sobre vos. Porque no lo quise invadir. Por una cuestión de confianza y de respeto. Y él tampoco me contó, pero todo esto puede ser. No, no puede ser. No puedes estar diciendo. ¡Todo puede ser, Soraya! ¡Todo puede ser! ¿Qué abandonado me tenés, Pupi, eh? Después de la visita a la cárcel que me hiciste, nunca más un llamadito. Nunca nada, 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 nada. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa que tenés que atenderlo en privado? ¿Quién es? No hay caso. Se está portando mal, ¿eh? Ocupate, seguí ocupándote de eso. ¿Eh? Pupi, ¿vos todavía creés que yo tuve que ver con lo de la clínica de Sarabia? Ajá. Ya ni te acordás del día que soy. A ver qué día es hoy. Es mi abogado, por la herencia de mi marido. Hoy hace justo un año que nos mudamos a nuestro nidito de amor. Del que te llevaste hasta los broches de la ropa, Pupi. Ah, muchas gracias por el dato. Bueno, entonces mañana nos vemos, doctor. Adiós. Ya está, eso. Arrímese, arrímese. Saca siete. ¿Uno para cada uno? Sí, sí. ¿Qué va a ser? ¡No! ¡Eh, jefe! No se me vaya a quemar, por favor. Que tengo el fuego ahí al lado. ¿No será demasiado fuego? Y bueno, el fuego hoy es lo que abunda, ¿eh? Ni pan tenemos. Estamos jodidos, ¿eh? Eh. Nada, nada, no. Alguna, alguna, algo tenés que haber dicho. No puede ser. No te van a procesar así porque sí, mamá. Reaccioná, te estoy hablando. Pero por favor, no sumes más complicaciones. Durante todo el viaje estuviste reprochándole cosas. Todo el mundo sabe que no es fácil estar delante de un juez, que a todas costas lo que quiere encontrar es un culpable. Yo no lo sé, no sé si quiere encontrar un culpable. Lo único que sé es que alguna cagada se tiene que haber mandado. ¿Qué querés que te diga, ver? ¿Qué querés escuchar? ¿Qué necesitas para poder llorarla tranquilo? ¡Decímelo! ¿Qué querés escuchar? ¿Que la maté? No te lo voy a poder decir nunca eso, porque yo no la maté. ¡No, la maté! Mamá, espera un poco, por Dios. Deja que se tranquilice. Yo voy a hablar con ella. Espera. Sí, claro, claro. Ustedes entienden muy bien. Che, Mauro, ¿qué te pasa, Mauro? ¡Mauro! ¡Mauro! Yo dije lo que habíamos arreglado. Vos sabés que siempre hay riesgos, ¿no? Yo no estaría procesada si el idiota de seguridad no hubiese dicho que había sangre. Bueno, ellos creen que vos sabés quién es el asesino. Al negar que hay sangre, presupone que lo está cubriendo. Por eso te procesaron. Suerte que yo lo puse a Nacho, porque si no, dormís adentro. Yo no me voy a bancar esto, ¿eh? Yo no lo voy a poder soportar. No me lo banco, ¿eh? Desde ya te lo digo, no me lo voy a bancar, ¿eh? Clarita, Clarita, por Dios. Estamos haciendo las cosas bien. Lo importante, además, otra vez estás en casa. ¡Eh! 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 Ahí sí voy a estar mejor. Tranquilo. Ese tipo es una mentira. Le va a cagar la vida a Lourdes. Si vos lo sabés, estás jugando sucio, ¿eh? Sí. Pero no me hagas cargo a mí de todo esto, ¿ok? Además que tú tampoco estás jugando muy limpio, que digamos. Pero le quiero abrir los ojos, ¿no entendés? Pero no es la manera. Mira, mira, le hacen más daño a ella. Si le dices todo eso, sin un poquito de anestesia, loco. No es un tema cualquiera. Ese tipo es una mierda. Se acuesta con minas por dinero, ¿no? No somos una mierda. Mira, para hacerte trabajo con dignidad, hay que tener los huevos bien puestos, huevo. Pero no tenés huevos para jugarte por un amigo, ¿no? Y yo te creía, mi amigo. Va a dormir cuatro días seguidos. Gracias por todo, ¿eh? Yo sabía que no me estaba equivocando con vos. No sé cómo agradecerte de todo lo que hiciste. Yo tengo que agradecerte a vos. Mira, no frenes tus sentimientos, ¿eh? Si Alex te hace bien, no lo dejes pasar. Hola. ¿Cómo no me avisaron? Yo les podría haber acompañado. ¿Cómo no me avisaron, por la puta? ¿Y porque lo tenía que solucionar yo? Me voy yo. Bueno, ¿puedo ayudar en algo que sea? Sí, acompáñala hasta su casa. No es necesario. Sabemos que no podés. Y el general Perón dijo, compañeros, a solicitud de esa juventud que os acompaña y enfrenta esa concentración, les accedo un pedido y agrega un pedido a los trabajadores. Y todos empezamos a gritar, mañana San Perón, mañana San Perón, mañana San... Y el general dijo, accedo, accedo, y mañana San Perón. No sabía que usted también era actor. ¿Actor? ¿Qué actor? El primero de mayo de 1949 estábamos en Plaza Magno y yo estaba entre ellos. ¡Viva Perón! 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 Ustedes dos, ¿dónde van a vivir con el bebé? Todavía no lo tengo arreglado, señora, pero le aseguro que... que... que va a hacer las cosas bien. Ah, ¿sí? ¿Y qué es para vos hacer las cosas bien? Bueno, 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 bueno. ¿A qué se ven tantas preguntas? Nada, le digo nomás. Para que sepa que vos te jugaste por él y que por hacerlo te perdiste a un buen muchacho como es Pastor. Porque aunque venga de una familia de asesinos, no quiere decir que sea mala persona. Ángela, para de defenderlo a Pastor. Porque además, encima de lo que hizo hoy, no sé si es buena persona. ¡Sí! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Me voy a ir muy preocupada porque Malena se enojó mucho y no sé cómo... no sé qué decirle para... No, no te preocupes. Yo voy a hablar con Malena. Despreocupate, por Dios. De las cuestiones familias me voy a ocupar yo personalmente. ¿Qué es? ¡Ay! ¿Qué? Me agarré la emoción. ¿Cómo? Y no sé porque siento que que voy a vivir un domingo en familia otra vez. Que ahora viene el invierno y vamos a ver dividís, comer chocolate. ¡Ay! Es muy lindo todo. Ah, ¿y eso? Ah, ¿y esto que decís? ¿Elo? Me mata esto. ¿Por qué? Porque, no sé, en vez de pensar en... en un tapado, en comprarte un tapado o lo que sea, lo único que quieres es ver dividís comiendo chocolatines. Ay, por favor, no vayas a perder nunca esa simpleza maravillosa que tenés. Es maravilloso porque no te importa nada de lo material. Eso me da una fuerza. Me da una ganas de seguir adelante. Ay, linda. Eso es lo que yo necesito. ¿Qué te pedí? ¿Qué te pedí, güero? Te pedí expresamente que no quieran meterme en medio de ustedes dos. ¿Y? ¿Y? Yo, ¿quién te metió en ese lío, vale? Fue Pastor. Bueno, fue Pastor. Bueno, me importa un carajo. Yo estoy chato. Me cansé. Me cansé de estar metido en tu problema en los problemas de Pastor de Mauro Manera. ¿Y de mí qué se preocupa, güero? Bueno, vale. Está bien. ¿Te arrepentiste de haberme ayudado? Sí. Bien. Genial. ¿Por qué no me dejas que pasa, Lourdes? Ay, no tenés nada para ofrecerle. Por lo menos Pastor es buena gente. Pero a ver, ¿tú quién eres para juzgarme, joder? Es que se abarís de mi vida. No te atreves a apuntarme con el dedo. ¿Qué he hecho yo para que pienses que soy una mala persona? Nada. Nunca hiciste nada para demostrar que sos buena gente. ¿Qué escondes, gallego? ¡Ey, ey, 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 ey! Tócala. Y te mato con tu chitumada. Ya, me fui. Sale de acá. Me fui. Basta, Pastor. Basta de preguntas. Por favor. Te dije, hablé con el juez lo que sabía. Nada más. Todo lo que vi. Te acusan de encubrimiento, tía. Y yo qué sé lo que contestaron los demás. Yo qué sé. Qué sé lo que declararon. No lo sé. Por lo sabe, ¿no? Mirá, yo te voy a pedir un favor. En vez de verme todo el tiempo a mí como la enemiga, ¿por qué no te ocupás de saber con quién se mete tu padre en la cama, eh? ¿Quién es la que se está metiendo con tu padre en esa cama? ¿Vos lo sabés? ¿Qué tiene que ver Soraya en todo esto? Ah, Soraya, Soraya. ¿Quién es Soraya? Por favor, contéstamelo. Vos sabés de dónde viene. Vos sabés qué busca. Yo no lo sé. ¿Quién lo sabe? Pero tía, mirá si papá no se va a dar cuenta. Mirá lo que está diciendo. Por favor, ¿qué estás diciendo vos? Un tipo caliente como está tu tío. ¿Vos te crees que se va a dar cuenta? Mi papá. Tu papá. Sí. Te voy a pedir un favor. Ya que sos el inspector Saravia, ¿por qué no te ocupás de saber si la sangre del espejito no es de tu amiguita Soraya? ¿Eh? Las cajas que faltan están en la habitación de servicio. Espérame un momento. Sí. ¿Aló? Sabrina habla. Qué sorpresa, Sabri. ¿Que me llamás para seguir puteándome? Sé que no estás pasando un buen momento económico y quiero hacerte una propuesta. Bueno, depende de lo que haya que hacer y cuánta plata hay de por medio. Efectivo no te puedo ofrecer. Sí, un lugar en mi boliche. Sabes del oficio, bailás muy bien, tu cuerpo se mantiene intacto y puedo ser que Ivana Gavilán vuelva a ser la de antes. No está mal. Igual me gustaría charlar con vos algunas otras condiciones. Ay, Sabrina, dale. Anda al grano. ¿Qué necesitas de mí? Muy simple. Que Marcos no vuelva a aparecer ni en mi boliche ni en mi vida y que se olvide de que existo. Acepto. Ok. Te llamo más tarde. Bye. Bye. Hola. ¿María del Carmen? Sí, Soraya habla. Bueno, Soraya. Espero que hayas hecho el depósito y me encuentre con algo razonable. Sí, sí. Y dice el depósito. Qué raro que no nos vimos. Nos debemos haber cruzado. Pagué el descubierto y algo más también, ¿eh? Bueno, eso espero. Y también espero no tener que volver a llamarte. Igualmente a mí me gustaría que nos juntemos, por favor. Así aclaramos algunas cosas, algunos papeles y no hay confusiones. Puede ser. Y entonces nos hablamos dentro de un par de horas. Saludos a los hijos. ¿Eh? Hermosos chicos. Chao. Ah, hola. ¿Conocen los hijos del gerente del banco con el que estaba hablando? Divinos. No, ella es Soraya. Él es Alex, un amigo de la familia y ella es la novia... la amiga de... Sí, una gran amiga. Hola. Soraya, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Bombón? Muy bien, gracias. ¿Bomb? Está bien. Eh, ¿pastor está? ¿Pastor? Eh, no sé. No, no sé. Llamemos un médico. Y sí, con este pedazo de panfila también. Ahora que nos blanquearon en la empresa que tenemos obras sociales también inició los trámites. Bueno, llamamos uno particular. Ay, no, nena. Con lo que cobran. No es para tanto, ¿eh? De verdad. Mirá, vos callate la boca. Tantos años yo trabajé en negro. ¿Vos sabés? No tenía obra social. ¿Vos sabés la cantidad de gente que labura en negro? Laburan como negros y en negro. Y nosotras estamos en una empresa que quiere hacer las cosas bien. Nos blanquearon. Puta carajo, mirá. Qué lejos estamos del país que soñábamos, Dios mío. Si Santa Evita rega al resucitar, mirá, se muere de vuelta. Me siento mucho mejor, Iguale. Vos no te movés de ahí, ¿entendiste? Te quedás en la cama. Yo lo voy a arreglar esto con Molinares. ¿Qué carajo? Sí, y mejor me voy porque si no me cuelga. Y si pasa algo, me llaman ustedes, ¿eh? Sí. Ay, nena, cuántas cosas últimamente. Tenés que ocuparte más de tu panza, ¿eh? Y menos de esos dos. Es la cara que tenés. Pastor, basta de pensar en Alex. Ya está, ya te vas a arreglar. ¿Es por Mariana que te peleaste? No, no. Ah, fue una peleada pelotuda. Lo que pasa es que lo quiero y... Nada, me es joven. Se portó mal. ¿Tu tía? ¿Cómo está? Nerviosa. ¿A vos no te parece raro que la hayan procesado? Ay, Pastor, pasaron tantas cosas con todo el tema de tu madre que... No. ¿Cuándo hay que ir a sacarse sangre? No, no sé. Ah, sé me acordás que lo llame a Nacho para preguntarle, ¿sí? Bueno. Bueno, ahora vengo. Jefe lindo. Para mí, Pastor quiere que lo veas. ¿Que vea qué? Federico no... no es sincero con vos. ¿Qué sabes, Viole? Lo único que sé es que lo que más me interesa en la vida es mi sobrino o sobrina. así que te voy a llamar a un médico. Está bien. Aló, hola. Eh, con Pastor, por favor. ¿Quién le habla? ¿No te llama la atención mi acento? ¿Te parezco finlandés? Dale, nene, no la trates mala, mi amiga. Alex, discúlpame, no te había reconocido. Eh, estaba hace un rato acá. Eh, ¿querés que le diga algo? Eh, no, no, no te preocupes. Yo voy a intentar llamarlo a su celular. Difícil. Se lo dejo acá. Eh, así que voy a andar por acá. Bueno, si lo ves, le podés decir que... Que me llame, por favor. Le digo, le digo. Chao. Dos veces te salvé. Gracias. Y no te las voy a cobrar. Qué raro, si iba a estar ahí. Seguro que está, pero no, yo creo que no quiso atenderme. Yo hubiese hecho lo mismo. ¿Tanto fue? Mira, yo le pedí a Pastor que no quería problemas y no me hizo caso. Vale, no nos enojamos. Eso les pasa por mí con la verdad. ¿Será que los que laburan como vos tienen que mentir? ¿Por qué tienen que mentir? Preguntale a Alex. Yo tengo cosas que hacer. ¿Pero te das cuenta de la magnitud de esta operación? Esto no es agregarle colágeno en los pómulos. Para mí que lo podemos hacer muy bien. Muy peligroso esto. Este tipo no es barreiro. Este tipo es mafia internacional. Está bien, pero es una oportunidad profesional que no se repite muy a menudo, ¿no? Vamos a hacer un rostro completo. No lo hicimos nunca. No. Yo no lo hice nunca. Y la verdad me da un poco de miedo. Siempre tuviste miedo y igual sos el primero en todo en este país. Dejate de joder. ¿A vos qué te parece? No hay mucho que pensar. Hay mucha gente que necesita marcos. Gente que nos banca y nos va a seguir bancando. Tomalo como un cambio de favores. Por los análisis del ADN, por ejemplo. Este tipo tiene que salir del país y volver a Colombia. Sano y salvo. Fijate si lo puedes hacer parecido a este. Ella va a hacer la foto del documento y el pasaporte. te conviene. Hola, Marcos. Leonardo Sarabia, sí. La respuesta es sí. Lo voy a operar hoy a la noche. Bien. Tengo seis caras que sienten que tocan que escapo al infierno de tu boca. Tengo seis caras claros, oscuros, pasado, presente, futuro. ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo? ¿Quién estamos haciendo aquí? Doble vida. Queda tranquila. Te prometo que nunca más te voy a volver a joder. ¿Vas a volver a Colombia? No. Tengo que ir del país. Bueno, tampoco es para tanto, no es para que te escapes, no te voy a matar, fue un impulso. No, 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 no me estoy escapando de vos. Estoy escapando a la parca que hace rato que me está buscando el bulto y me vengo zafando. Vos sabés que siempre me gustó la vida fácil y eso es caro. Nunca vas a cambiar vos, ¿no? Vos tampoco, ¿eh? Siempre te saliste con la tuya. ¿Sabés? Yo no... Yo pensé nunca que pudieras tener un hijo. No te veo como una madre abnegada. Es lindo el pibe, ¿eh? Tiene personalidad. Aventurero como yo. De entrada nomás. Nos llevamos bien. Hicimos una buena conexión. Me contó que el padre había muerto cuando él era muy nene. ¿El padre de Darío? Ah, murió. Sí, murió. ¿Hola? Ok, ok. Sí. ¿Ves? Me dicen que no vuelve al hotel. ¿Qué andas, Marcos, vos? Adrenalina pura. Bueno... Te voy a extrañar, loquita. Después de todo, decimos una pareja divertida, ¿no? ¿No? Dios crea que nos volvamos a encontrar. Saludos al pibe hoy. Saludos al pibe. Terminá con esa miradita irónica porque yo a vos no te jodo No puedo creer lo falso que sos vos, nena Algo te debes traer entre manos Ay, terminá, Emma, no me traigo nada entre manos, de verdad, te estoy diciendo Estoy acá porque Sabrina me lo pidió, nada más Me pidió un favor y yo se lo cumplo, nada más Estás acá para mentirle a Darío Mirá, yo no sé qué te pasa a vos con Darío, cuál será tu historia Y tampoco me importa Pero yo no le estoy mintiendo a nadie, ¿sí? ¿Está claro? No miento, terminá, no miento, estoy podrido de las mentiras Mi familia está envuelta en una mentira, no me... Basta, no miento ¿Sí? ¿Me puedo decir algo? Vos sos una chica hermosa Y me gustas Y me gustas mucho Y me gustaría que me mires Y que me entiendas Y que te des cuenta que estoy sufriendo ¿Sabes por qué estoy sufriendo? Porque me pongo a enamorar Por amor No sé qué está pasando con Sabrina Tengo la impresión que... ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? No sé, no sé Pero... Vos, la saturra Ahora, yo... Te pregunto ¿Es necesario que vos hagas esto? Escúchame Mi amor No vayas al hotel ¿Eh? Vos no me conoces Por más guita que te quieran dar No, no veo Mi vida está en peligro Y esta vez va en serio ¿Quiere decir que es la última vez que voy a ver esa cara tan bonita? Le pedí al doctor Sarabia Que me haga la cara de sinconería No Joven Estuviste bien, loco Escúchame Vos sos la única persona de confianza que tengo acá Yo voy a estar guardado por un tiempo Y nadie debe saberlo No, usted está tranquilo En unos días se va a comunicar con vos Un tal Rebagliati Es un fiscal de la nación Te va a pasar unos documentos y pasaportes ¿Eh? Marco, no sé, pero Tengo una sensación Me da miedo esto Me da miedo en serio Soy una boludez Estoy en buenas manos con el doctor Sarabia Bueno, bueno, bueno Las visitas O sea, se tienen que ir Despidiendo Muy bien Tranquilo Bueno, una cosa Sí Cualquier problema Habla con Santa Cruz Suerte Ya me voy, ya me voy No quiero que vuelvas a hacer esto Yo te había dicho que no Como si fuera la primera vez que hago el taxi Sabrina, por favor Sí, pero no con un tipo como este Es un tránsfuga Mirá cómo estás Y porque fui yo a buscarte Si no... Si no, ¿qué? Si no, ¿qué? ¿Eh? A mí ese tipo me trató bien Y la primera vez que un desconocido Me trata como si lo conociera de toda la vida Hasta me tiró puntas de laburo y todo Así que para mí no es mal tipo Sí, pero es un mal tipo Y yo sé bien por qué te lo digo ¿Qué pasó entre vos, señor? Perdón, Sabrina ¿Qué pasa? Pasa Pasa que una de las chicas De las nuevas chicas No quiere quedarse en pelotas Hasta se metieron con mi intimidad Hasta luego Sí No quiero hablar con vos, chileno Ya, pues, weón Entiéndeme, loco Escúchame, necesito hablar con... No, sí, te entiendo Sos un garca Pastor, ¿vamos? ¿O no vamos? Sí, vamos ¿Tenés todo? ¿Apagaste las máquinas? ¿Todo? Ay, no me voy a ir ya Hola Disculpame que te moleste Lourdes se siente mal Te quiere ver Voy para allá Lourdes está mal Vale, te acompaño No, no, te quedás acá Te quedás acá Y después hablamos Trata de ser un amigo por una vez Distrae la Paula Y yo voy a ver a Lourdes Después hablamos Ah, pero ¿qué le digo? Puta una hueá ¿El pastor? Eh, lo llamó el tipo ese Que trabaja acá Le dijo que su papá Lo necesitaba urgente Y partió ahí corriendo Pero si el padre está Seguido operando No puede entrar a cirugía Bueno, ¿qué hice yo? Me dijo que por favor Te dijera eso Y que, por favor Que cuando él termina Te llamaba ¿Y vos? No, yo me tengo que esperar Le necesito hablar con él Urgente Ah, claro Está bien El padre, vos Después yo, última Claro, el último Lejón del tarro Siempre bueno Lo espero afuera Si en 15 no viene Que ni aparezca, ¿sí? Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Puta la hueá Estoy repodrido de este juego Mamá, estoy repodrido Emma tenía razón Cuando me decía Que abra los ojos No soy un pendejo, ¿entendés? Métételo en la cabeza No soy un pendejo Sé lo que hago, ¿sabés? Sé lo que hago Bueno, calmad No me calmo una mierda Hasta que no me digas ¿Quién es Marcos? No me voy a calmar ¿Ok? ¿Todo bien? Está caliente, chaval Porque te me ganas, ¿no? ¿No te hago? Se disparó a la parir La frecuencia y la presión La puta madre ¿Qué hacemos? Al tío ¿Quién es Marcos? ¡Hielo, traiga el hielo, hay que enfriarlo! ¿Quién es Marcos? Todo esto me está dando Una impresión muy rara Por favor, decime Por favor, te lo pido El pre quirúrgico no está boquino No se lo trajo de bocón Dale 60, dale 60 Lo trajo de bocón Está hecho, te lo dio a vos Dale A mí Ahora te lo dio Me dijo que te lo dio a vos No responde la puta La puta que lo parió Que se lo va Dale otra más Se nos va Se nos va La puta que lo parió Se nos va ¡Hijo de puta! No se podía operar El hijo de puta Yo sabía la concha Sabía que no se podía operar Marcos es tu papá Yo no quise que... Por eso yo no... Toda una vida pensando Que mi papá está muerto Y está vivo Anda a buscarlo ¿Qué haces? Lo dejaste ir Sin decirle nada Estás loca Estás loca, mamá Estás loca Mi papá está vivo ¿Me querés decir ahora qué? Hay un silencio muy raro ¿Y? Malos presagios Pero Hugo, ¿y por qué no traes a la concha de tu madre? ¿Qué? 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 Entendeme, hijo Vos no podías crecer Sabiendo que tenías un padre borracho Que se pinchaba Que se metía de todo en el cuerpo Jugador, golpeador Fue muy duro para mí A mí me costó mucho criarte sola Y yo no te lo podía decir Porque iba a ser peor Porque vos lo ibas a ir a buscar Y a él no le interesaba nada Él usaba A chicos Más chicos que vos Para transarlos Él nunca te va a reconocer, Darío Él solo piensa en él Seguro que ahora va a desaparecer Como siempre Yo te amo, hijito Yo te quiero mucho Yo te amo mucho, mi amor Otra vez hicimos las cosas mal, Miki Otra vez, puta Bueno, tan mal, tan mal No sé, no sé Laguita Laguita sirve Entendelo, viejo Entendelo Este tipo es mafia internacional Se nos murió un hijo de puta Que es mafia internacional Encima no sabemos Ni para qué mierda Se quería cambiar la cara No sabemos si vino Con otra gente Solamente sabemos Que está Iván Y si hay otro No, no, no El tipo no tiene hijos Me dijo que no tenía Pero qué hijo Estoy hablando de otro hijo de puta Como él Que nos quiera liquidar, boludo ¿Qué haces vos acá? Ah, estoy esperando a Pastor, loco No, va a ser mejor que te vayas Acá se está trabajando ¿Qué hacemos con un muerto así? No sé Ahora es un hijo de puta Porque sabía que no se bancaba Un prequirúrgico Porque iba a saltar No se iba a bancar la anestesia Por eso pago la guita que pagó ¿Eh? ¿Qué muñeco? Doctor, ¿me puedo ir ahora? Escúchame una cosa Sí, sí Vos sordo, ciego y mudo Y ya te vamos a dar instrucciones, ¿sí? Ni una sola palabra Ahora anda No, 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 no Se nos viene todo encima, carajo Todo encima Un poco de puta Tiene algo ¿Qué mierda? No Dámelo, dámelo, Mickey No, pará, pará, pará Por favor, Mickey, dámelo No, pará, pará un segundo Pará un segundo Por favor No, no, con esta guita Zafamos de barrero, por favor Zafamos de barrero, ¿entendés? El tipo se iba a cambiar la cara La cara se iba a cambiar Borraba su pasado Borraba su pasado Escuchá lo que te digo ¿Quién se va a meter? Espera, te escuchamos Ivana se va a meter La manejamos como queremos Escuchame, por favor Reacciona Tenemos un muerto Y esta plata no es nuestra ¿Está claro? Ya veremos un segundito, carajo No voy No voy a meter de vuelta Mi vida en riesgo Ni a comprometerla Como lo hice con la muerte de Silvia ¿Quieres saber cuánto hay, boludo? Dámela ¿Quieres saber la tarde? ¡Dámela, mierda! Eso es lo que tenemos que saber Es cómo sacar este cuerpo De esta mierda ¿Qué es la verdad? ¿A quién le vamos a decir, carajo? ¿A la policía? ¿Eh? ¿Le vamos a decir? ¿Se nos quedó acá a Ivana? ¿Para que nos traigan toda esa mierda? ¿Qué mierda querés hacer entonces? Vos sos lo más luminoso que tengo En medio de tanta oscuridad Sí Ya está Región de Meijer Bueno, en estos casos lo mejor es No perder la calma Y descansar ¿Alguna otra duda? No No, ninguna duda está todo claro Adiós ¡Qué viejo muchacho!